¿Qué pasa ninjas del nopal? Estamos en un nuevo video en esta ocasión Estamos en un nuevo tourlist Porque como saben han salido una cantidad Imaginable de bloodlines Que tienen una gente increíble Y también han salido bastantes rebugs Por lo que bloodlines que la verdad Uno piensa que no son buenos Están ahorita muy arriba en las listas Y están siendo muy usados Más que nada por algunas habilidades Que dan una ventaja O ayudan a derrotar rápido algún boss O algún enemigo Y pues eso siempre los sube Y pues ahorita sin más les enseño el tourlist Espero que sea de su agrado Recuerden que esto pues no termina de ser Más que mi opinión Si ustedes tienen una opinión diferente La pueden dejar aquí abajo En los comentarios Así que comencemos Y empezamos fuerte con el Ice Den También conocido como el modo de 10 colas O de la bestia de 10 colas Pero obviamente en bloodline La verdad bastante bueno Obviamente va en S Y ahora pasamos con el Akuma Que aquí pasa algo curioso Siempre lo poníamos en medio O Sensei Pero la verdad es que ha bajado Y los nuevos Akumas Tampoco es que sean tan buenos Así que lo vamos a dejar en E Ahora tenemos al Alpirama Shazen Que la verdad es bastante bueno Pero uno de los mejores Tiene un tipo Golem Que golpea Y pues es tipo un Susano Este lo pondríamos en A El Apol San la verdad es bastante bueno Más que nada porque es un modo de bestia también Todos estos modos van a estar altos Así que lo vamos a poner en A El Jockey Gold De ser un poquito mejor que el Jockey Normal Lo vamos a poner en C Porque tampoco es la gran cosa Pero mejor que el Normal Si que es Perdón Ahora pasamos al Run Concho Que la verdad es bastante bueno Más que nada para misiones y así Así o voces Así que lo vamos a poner en A Más que nada por eso PVP no mucho El Ashen Storm o el Storm Normal La verdad no son tan buenos Los vamos a poner en C Porque No lo sé No son tan buenos Pero tampoco tan malos Ahora tenemos otro modo Del primer Jockey Que estos modos La verdad siempre suelen ser buenos Y pues esta no es la expresión El Ashura Season Lo vamos a poner en C La verdad es bastante Bueno Más que nada Para defenderte Y ahora si El Azarashi O el Uzumaki Que también como es un clan Normal Se podría decir En la aldea Lo vamos a poner en E Y abajo vamos a poner El Senko Que la verdad Este si no tiene mucho Que rescatarle El Akuma De Itachi La verdad es que Es bastante bueno Lo vamos a dejar en C Antes tal vez sería Un A o incluso un S Pero la verdad Que no le han dado El rebuque Es en MRS Vaya Tenemos el nuevo De Itachi Que la verdad Este Lo personal No siento que sea tan bueno Así que yo creo Que lo vamos a dejar Al mismo nivel El Blacklight La verdad es un E No la verdad Se podría decir Que es un Yukzu Básico de clan Ahora tenemos El Blood o el Sangre Que la verdad es un C Porque si suele quitar Algo de vida El Blood la verdad En lo personal Siento que es lo mismo Que Like Nada es que un poco Más fuerte Y el Burumaki La verdad Tiene que ser un A Cualquiera de sus versiones La verdad es que Es bastante bueno Más que nada Los ataques Que teletransporta Es bastante bueno En cuanto al Burumaki Gaiden Y el Burumaki Chiki La verdad yo los voy a poner En ese porque Obviamente son mejores Que el Burumaki Normal Ahora el Kenech Es de los mejores Para hacer combos De golpes Y PVP Así que también va en ese Y el de Burbuja Lamentablemente Pues va en F Y obviamente El Klai Y el Cobra También van en F Porque la verdad Son malísimos Para todo Obviamente El Kogu Gaiden Va en ese Y el de Cristal Obviamente va en F El Deva El Deva Rengoku La verdad Que es que va en C No es muy bueno La verdad bandita Tenemos otro Senko Que pues este va a ir a E Tenemos el Doku Que va a ir a C Es bastante bueno La verdad Pero no lo mejor que hay Este se me olvidó La verdad El nombre Pero la verdad Es una porquería Eso estoy seguro Así que vamos a ir en E Y ahora Todas las calacas Literalmente Todas las calacas Van a ir en E O todos los modos Rider El de Esmeralda Que es casi lo mismo Y el de Fuego Que es casi lo mismo Van a ir juntos Y tenemos ahora El Esquisi El Esquisi También viene siendo Un modo de bestia Pero Bueno Lo vamos a poner en C Lo iba a poner en E Pero la verdad No está tan malo El Forge Rengoku Y Sengoku La verdad Es que irían en A Son bastante buenos Ambos Y pues el de Nio De aquí El Fume La verdad Es que lo vamos a poner En C Tampoco es tan bueno Pero no llega Bueno si lo vamos a poner En Akema Está bastante bien La verdad Con el Jetsuga Ya sea normal O negro La verdad Yo se lo recomiendo Pero tampoco tanto Es decir Tiene movimientos Bastante buenos Como unas estrellas Tipo de rayos rojos O azul Bueno Según el que tengan Que lanza Pero tampoco Tampoco es la gran cosa Así que se los voy a poner En C Otro modo Kalako Otro modo Rider Que se va A E Solo hay uno De esos Que no se va Este también Es del Hokage Pero es menos Que el de arriba Así que vamos a poner Este aquí El de Gol aquí El Jair Lo vamos a poner Yo digo que también En F A ver Este también Se va por acá Ahora tenemos Al Guansiame Que la verdad El Guansiame Es bastante Al igual que El Glanice Así que lo vamos a poner También en F Y ahora tenemos El Indra Kuma Que bueno Es uno de los mejores La verdad Así que lo vamos a poner En F Sin dudar Ahora tenemos Al Inferno Que la verdad No es tan bueno Así que lo vamos a poner En F Y también tenemos Al Ink Que Link Yo creo que si es Un poquito mejor Lo vamos a poner En E Ahora tenemos El de Cement O el de Cemento Que es prácticamente Lo mismo que el de Arena O el de Gold Y el Eternal Que después del Rebook Que tiene La verdad Me pone a pensar mucho Pero no siento Que sea la gran cosa O siento que se puede Compartir bastante bien Así que lo vamos a poner En C El Hariachi Oriante Tiene que estar en C Y ahora si viene Un peso fuerte El siguiente Es un peso La verdad Que dudo mucho En donde ponerlo Pero aquí va Llegué a pensar Poner el Jinchiki En ese Pero creo que no llega A ese de nivel Así que lo vamos a poner En A Y este también Que es un Yokei normal Lo vamos a poner aquí El Kagoku La verdad Si supera al Jinchiki Así que lo vamos a poner En ese Sin dudar Ahora tenemos El de los huesos Que es en E El Kaijin Que lo vamos a poner En C Y tenemos al Kamaki Akuma Que es de los nuevos Que salió La verdad Bastante fuerte Y bueno No sé muy bien En donde ubicarlo Aquí el dokei normal Aquí el dokei normal Que también va aquí Bueno Que va a hacer Pone que es un poquito Mejor porque es de Yukzu Así que va aquí El Kounchu El Ava Tenemos otro Yo que después De Lava Bueno me fui mal O que pongamos Este primero aquí Y ahora si Pongamos el Yo que hay aquí Que es donde va Seguido del Mecha Que lo vamos a poner En E El Mensa La verdad Es bastante bueno Más que nada Porque tiene buenos ataques Así que lo vamos a poner En E Y tenemos ahora si El Minasake Que también es bastante Fuerte Bastante interesante Lo vamos a poner Yo diría que este Hay que ponerlo Si no es en A Es en S Yo digo que es en S Es bastante bueno La verdad Más que nada Te teletransportas rápido Lodo va para abajo El Narumaki Con todo el dolor del mundo Ha bajado a Rangua Era de mis favoritos Y más que nada Bajó por este otro El Narumaki Que la verdad Es un gran counter Del mismo Narumaki Así que lo vamos a poner juntos Y tenemos Al de Madera Al de Néctar Que va en E Y bueno Ahora si vamos a pasar Con el Inko El de Pintura De la Bestia Ocho Colas Que también sería un E Tenemos al de Kakashi El Ashura Así que lo vamos a poner aquí Tenemos el Okami Y ahora si Tenemos el Paper Que también sería un E Este es casi como el Mensa Pero peor Así que lo vamos a poner aquí Tenemos al Pikasenko Que este la verdad Si que es un C Tenemos al Bind Y tenemos al Polvo Que la verdad Es bastante bueno Lo vamos a poner C El Ragna O el de Thor Que también es un C No es bueno ni malo Pero es bastante interesante El Raiden Saverus Sin dura es un S Ya sea el Savero normal O el oro Tenemos el Eternal De Sasuke Lo vamos a poner aquí También su Rinnegan Nada más que es un Rinnegan Así que lo vamos a poner en A Tenemos el Kenucho otra vez Pero pues ahora si el Fuerte Lo vamos a poner por aquí Tenemos el Rengoku Que ahora es un E Lamentablemente Un Renschike Que también un S ¿Se acuerdan cuando estos eran los más fuertes? A ver Tenemos el del hermano de Madara Así no me equivoco No me acuerdo como se llama este Pero lo ponemos aquí Bueno Los vamos a poner en C Por la Nostalgia Más que nada A ver Tenemos el de Madera Roja Tenemos otro que es como el Kenichi Nada más que este no es tan bueno Así que lo vamos a poner en A Si lo estoy diciendo rápido O con el nombre pues normal Este es Arena Este simplemente es porque pues ya Dije la versión Premium o la normal El Eternal de Sakura Lo vamos a poner yo creo que en E Y el de Sasori lo vamos a poner aquí Ok perfecto Tenemos el Eternal Que lo vamos a poner en A Y tenemos el Scorch Que la verdad no es tan bueno El Seishin lo vamos a poner en F La verdad no es bueno El Sengoku lo vamos a poner en A Que también me duele Que ya no sea un S Es de los mejores que había Otro Senko El Shadow Este ojo Que es el Rinnegan de Madara Y este sin duda Tiene que ser una A Que casi rondando a la S Ahora tenemos el Akuma de Madara Que la verdad es bastante bueno Y bastante fuerte Así que este sin duda Lo vamos a poner en A Ok tenemos el Shiro Que bueno no sé hasta que punto será bueno Así que lo vamos a poner en C Tenemos otro Akuma Que lo vamos a dejar aquí Modo Madera Modo Smoke Que lo vamos a dejar por acá El Snake Make normal Y el Platino lo vamos a poner en C El de Song lo vamos a poner aquí El de Vapor Lo vamos a poner en F también El Storm ya lo habíamos puesto Así que lo vamos a volver a poner Por donde habíamos puesto el otro Ahora sí tenemos un peso pesado El de Doctor Strange El Strange La verdad es una locura Más que nada en el PvP Para detener a tus enemigos Así que lo recomiendo totalmente Vamos a poner en S El Surge lo vamos a poner en E Tenemos otro tipo Rinnegan Que es el Tensengai creo El Tenrokur algo así Tenemos el Tsunami Tenemos el Type Lotion creo que es este La verdad no es nada bueno El Van Helsing sin duda es un S Todos los de Superhéroes tienen unos combos Que la verdad rompen esquemas El de Tierra Doble El Venganza que neta Los golpes que neta La Venganza es una locura Recomendado totalmente Bueno Dije todo el de los de Superhéroes Menos el de Spider-Man Creo que es el de Superhéroes Más olvidado que hay Así que lo vamos a poner en E Porque la verdad no ayuda a nada El C no lo vamos a poner aquí El Glaciar lo vamos a poner aquí abajo El Rinnegan de Sasuke El Rinnegan de Sasuke la verdad tal vez es un A O una C incluso Lo vamos a poner en A Y el Kaijin nuevo Que lo vamos a poner en C Porque la verdad no es bueno Ni malo Y así es como quedaría Este Tier List Y sin más Me paso a retirarnos Sin antes recordarles Que esta fue mi Bueno Mi forma de clasificarlo Si ustedes tienen una forma Diferente de clasificarlo Pueden poner los 5 mejores Aquí abajo O los 5 peores Para que la gente Mire su opinión Y pues también sepa Sin más Esto fue un video Del Ninja de la Hoja Me paso a retirar No olviden comentar Suscribirse O dejar un like Que eso me apoya demasiado Adiós ¡Suscríbete!